Fuimos las personas correctas en el tiempo equivocado Fuimos lo mejor del mundo pero a discreción Tú querías besar mis labios, yo probar tus besos Fuimos algo más que locos llenos de pasión Pero no tome en cuenta que tu cuerpo tenía dueño Y creo que al tratar de serlo cometí el más grande error Y tarde caí en cuenta que todo se acabaría Que mirarnos a escondidas muy pronto tendría su adiós Fuimos las personas correctas pero el tiempo no Porque aunque fuimos las personas correctas, nunca hicimos lo correcto Y esto es Ciro y Mejía y su RBA Tú querías besar mis labios, yo probar tus besos Fuimos algo más que locos llenos de pasión Pero no tome en cuenta que tu cuerpo tenía dueño Y creo que al tratar de serlo cometí el más grande error Y tarde caí en cuenta que todo se acabaría Que mirarnos a escondidas muy pronto tendría su adiós Fuimos las personas correctas pero el tiempo no Fuimos las personas correctas pero el tiempo no Fuimos las personas correctas pero el tiempo no Fuimos las personas correctas pero el tiempo no